Música Gracias a que tienen una pigmentación alrededor del ojo, color bien oscura, que esto simularía como si fueran los anteojos de sol, que le permite poder mirar hacia el sol sin que le moleste. Y de esa manera pueden detectar estos predadores que se acercan de forma silenciosa y aérea. Es una postura muy característica de las aves en general. La podemos observar bien en el flamenco, que tiene patas largas, delgadas, es que levanta una de las patas, gira su cuello hacia atrás, lo guarda como dentro de su espalda, y es una postura generalmente de descanso y también cuando uno está dormido o durante la noche, donde baja mucho la temperatura, es una manera para no perder calor. Música Hay diferentes razones. Por un lado para descansar tranquilos, alejados de otros depredadores, de otros pumas, y también una cuestión de habilidad que tienen ellos como para poder capturar sus presas, de que no solamente pueden cazarlas en tierra, sino también en las ramas de los árboles. Son muy ágiles, como contábamos antes, son muy buenos trepadores, y tranquilamente pueden subirse a un árbol a buscar un nido de algún ave, a buscar algún ave que esté descansando ahí, o cualquier otro animal tranquilamente, hasta monos. Parmax comprimidos, antiparasitario de amplio espectro en una sola toma. Sulfadín comprimidos y jarabe, eficaz combinación para el tratamiento de coccidios y giardias. Laboratorios Cualcos, desde 1982, trabajando para la salud de su mascota. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. ¿Por qué hay tantos perros y gatos obesos? Cuando la cantidad de energía que se ingiere supera a la cantidad que se gasta, se produce el acúmulo de grasa en el cuerpo. Los animales antes cazaban para comer. Y el cazar para comer implicaba que tenían que hacer un ejercicio, tenían que movilizarse para buscar la presa. No siempre encontraban esa presa. El desgaste de energía era mayor. Los trayectos que recorrían eran muy grandes. Pero en este momento, que la convivencia se ha hecho tan estrecha con los animales de compañía, muchos ni siquiera caminan. Muchos animales, muchos perros, muchos gatos, están en la casa, duermen todo el día y lo único que hacen, su único movimiento, es levantarse justamente para comer. Es difícil dedicarle un tiempo a lo que significa la caminata, el paseo del perro. Y con el gato es mucho más complicado porque el gato no lo sacamos a pasear. Cuando el animal está gordo, está sobreexigido el corazón, está sobreexigida la columna, están sobreexigidas las articulaciones. Todo esto hace que se cree un cuadro patológico y estamos hablando nada más que de un animal que está comiendo más de lo que gasta. El perro es un integrante de la familia, con lo cual es un tema casi cultural el descenso de peso. En una familia de gordos, los animales son gordos porque se hace extensiva la costumbre de alimentarlos igual que se alimentan las personas. ¿Qué pasa con el cachorro? Cuando nosotros sobrealimentamos un cachorro, las células grasas no solamente van a aumentar de tamaño para recibir mayor cantidad de grasa, sino que se van a multiplicar y va a haber muchas más células grasas de las que debería haber. Por eso es tan importante que durante el crecimiento del cachorro no lo volvamos gordo. ¿Por qué pasa que la gente sobrealimenta al perro? Bueno, lamentablemente es algo tan común y tan difícil de entender que no pueda cambiarse. Y es porque tenemos una costumbre que es la gratificación de la comida. Es decir, como le demuestro al otro que lo quiero, le doy de comer. Le hago una comida rica, le pongo más comida. Pareciera ser que el vínculo de la comida, sobre todo cuando nosotros estamos dándole de comer a otro, es una forma de expresar el cariño y el otro se pone contento. Pero esto está mal. Esto realmente está mal porque no solamente estamos perjudicando la salud de este animal, sino que además le estamos enseñando algo que no es bueno para su vida adulta. Hay gente que dice, yo le doy este alimento a mi perro porque este alimento le encanta. Pero cuidado, ¿por qué ese alimento que le encanta? Puede ser que le encante porque está muy saborizado y el perro come sin parar. No necesariamente un alimento que el perro come mucho es un alimento que es mejor para su salud. El veterinario es el que va a tomar una muestra de sangre para ver si el perro, por ejemplo, está hipotiroidio, para ver si el perro está diabético o para ver si el perro tiene lo que se llama un síndrome de Cushing. Todas estas patologías pueden llegar a producir obesidad en el perro y no necesariamente el perro está gordo porque come mucho. Muy, muy importante la función docente que nosotros tenemos que hacer hacia nuestros clientes, sobre nuestros pacientes. Una herramienta, sinceramente una herramienta muy práctica, es que en todas las veterinarias debería haber una balanza donde pesar a los animales. Pocos datos que los veterinarios podemos tener objetivos sobre nuestras mascotas que no hablan, saber cuánto pesan y de esa forma poder evaluar el desarrollo de un proceso patológico o de su estado de salud. El mantenimiento del peso indica estado de salud. ¿Cuándo comenzamos el tratamiento de la obesidad? Cuando el animal tiene un 15% de sobrepeso ya debemos comenzar el tratamiento. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Tenemos tres pilares básicos. Por un lado, un cambio de conducta. Por otro lado, el ejercicio. Y el último punto es un cambio en la alimentación. Cuando hablamos de la modificación de la conducta, no estamos hablando solamente del perro o del gato. Estamos hablando en la modificación de la conducta de ustedes, del propietario, que es el que le da de comer al perro y al gato. Por lo tanto, esa modificación de la conducta implica empezar a dejar de premiar con comida, empezar a organizar los horarios, que sean horarios que se vayan repitiendo a lo largo de los días, donde yo voy a medir exclusivamente la cantidad de comida que le voy a dar. Este cambio de conducta del dueño y del perro, tenemos que acompañarlos con un ejercicio. Y no solamente para bajar de peso, sino para mantener su...